Las distintas o las nueve capacitaciones que vamos a empezar a dar de manera virtual a mediados de septiembre y hasta diciembre, en distintas temáticas, marketing digital, programación, videojuegos, ¿sí? Esta ya es la segunda tanda. Nosotros hemos terminado con una primer tanda muy exitosa, en donde se inscribieron más de 2.000 personas. Ahora no hay cupos y esperamos que sea también masiva y que hayan más de 2.000 sanjuaninos que puedan inscribirse para que, si Dios quiere, posteriormente puedan lograr lo que está pasando ya en la realidad, un trabajo de calidad, con capacitación, trabajo registrado, y que de ahí en más empiece toda una etapa de capacitación y profesionalización en su formación y en su trabajo. La inscripción es de manera digital, te voy a pasar el link para que la gente pueda inscribirse, y las capacitaciones también son todas virtuales. No hay ninguna limitante, ni de edad, ni de género. De hecho, se está dando, y las mismas empresas nos vienen diciendo, que se está dando una migración, inclusive de profesionales universitarios, de otras ramas, que con estas capacitaciones se insertan en este mercado laboral y en este sector, que, insisto, es generador de mano de obra de calidad, registrado y con buena remuneración. Gracias. 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 Gracias.